muy pero muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo si no me conoces yo soy darwin vallenilla y hoy os quiero invitar a mirar este vídeo que va a estar bastante interesante y es que muchos de ustedes se preguntan y especulan del cómo transita la vida de un inmigrante en la sociedad española o dentro de este país tan maravilloso como es españa así que te invito a que mires este vídeo donde te estaré más o menos mostrando cómo se desarrollan cada uno de mis días o cuál es la media de la manera en la que vivo en la que hago mis actividades y bueno las espero que te guste así que recuerda que esto es dargo me llenilla suscríbete gratis fácil y rápido muchísimas gracias y ¡Gracias! 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 Hola chicos, buenos días Evidentemente, en este momento estoy en mi trabajo el lugar donde curro todos los días Este es un bar donde pues damos desayuno, la comida cena por supuesto todas las bebidas que implican un bar Mucha gente viene a este sitio a disfrutar, a pasar un momento agradable y para eso estamos aquí. Como bien sabes, España es un país donde la hostelería es una de sus primordiales industrias. Ahora que estamos en el verano, muchas personas, mucha gente vienen a este tipo de lugares a pasar un rato súper agradable. Tenemos el salón y tenemos dos terrazas, de las cuales una es cubierta y la otra, por supuesto, está descubierta. Este es un trabajo que me agrada muchísimo porque me permite tener ese contacto con la gente. Ese contacto que sin duda es parte de mi esencia. No sé cómo estará el sonido de este vídeo, ya que, por supuesto, hay música de fondo. Este es un lugar casi que hermético, es cerrado. Y bueno, aquí en las imágenes van a poder apreciar algunos espacios del bar. Y bueno, espero que te guste. Esto es parte de mi vida. Y bueno, por supuesto, como todos saben, este día, o mi día comienza en las mañanas cuando me despierto y me levanto para ducharme, cambiarme e ir a mi trabajo. Una vez que llego, bueno, hacer todas las actividades que implica abrir el bar, dependiendo del turno que tenga, abrirlo, cerrarlo, ir preparando todo el Miss San Blas, hasta la hora que llega la gente a desayunar. Y mira, en definitivo, me agrada mucho este trabajo que hago en este lugar, ¿vale? La gente es muy amable, mi jefe es súper, súper buena onda, súper amable, súper, súper, súper guay. Y bueno, nada, estaba esperándose mucho rato de encontrar un lugar para, un lugar así para trabajar con la comodidad que me permite estar en este sitio. Son muchas cosas que pueden ocurrir en mi día, ¿no? Una de ellas, por supuesto, como te dije, es venir al trabajo, luego de terminar mi jornada irme. Lo más cotidiano es que me voy directo a casa. Ahora que estoy viviendo, estamos mi esposa, mi hermano y yo en el piso. Por lo general, bueno, salgo del trabajo y me voy directo a casa. Bueno, más o menos hasta ahora estoy llegando a casa después de trabajar todo el día, ya sabes. Y bueno, nada, en la parte de Alcatraz, cuarto el patinete en el que ando. Y nada, llego hasta ahora a ducharme, me cambio como algo y descanso un rato hasta mañana, ¿vale? Y claro, por supuesto, también tenemos tiempo para el ocio, tiempo para compartir un rato con los amigos, con los colegas. O sea, salir por ahí en busca de una caña, unas tapitas o compartir en algún parque con los amigos. Pero sí, básicamente, mi vida en particular, obviamente, una experiencia muy personal, muy subjetiva, se relaciona directamente con esto. Compartir en casa, ir a trabajar y, bueno, los espacios que queden por allí disponibles. Bueno, hacemos los vídeos, investigamos algún tema, leemos algo o simplemente salimos de ocio por allí. Espero te haya gustado este corto vídeo. Lo hice con toda la intención de que sepas cómo es más o menos la movida, en este caso, acá en España, ¿vale? Entonces, recuerda que es gratis, rápido y muy sencillo. Darwin Vallenilla. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Se les quiere, bye.